Hola seguidores de Itravel Colombia, yo soy Alejandra Zanabria y les cuento que soy en una nueva edición del invitado Saico con el maestro Lenguerk. Bienvenido maestro, ¿cómo está? Muchas gracias y de verdad que es un placer estar aquí en compañía de todos ustedes y los oyentes y los televidentes de Saico. Ok maestro, yo quiero que nos comentes cómo iniciaste esta vía artística, esta vía musical. Bueno yo creo que tendría que remontarme a los nueve años, más o menos empiezo a mirar métodos de tiple y fue el primer instrumento que quise interpretar y seguidamente entonces participación en el colegio de quien quería, alcé la mano y entré en un festival y después de eso pues entonces ya viene como más inquietudes. Muy chévere la verdad. Bueno a lo largo de tu trayectoria cuéntanos cómo has surgido en esa parte profesional sobre tu carrera musical, qué ha pasado en esta nueva generación de la propuesta que nos estás dando a conocer. Bueno seguidamente entonces después diría que entro a la universidad a estudiar música, empiezo a trabajar con un grupo que se llamaba Montreal del cual tuvimos un tema que pegó bastante en Colombia, Venezuela, creo que Perú también, lo que pasa es que la gente no sabía que éramos de aquí de Bucaramanga y después entonces empiezo a hacer la parte de jingle, la parte comercial, hago la producción con José Ordóñez, el humorista, le hago la música para en ese entonces Ordóñez otra vez, se llamó al programa y después lanzo dos trabajos como solistas y bueno uno de ellos es el que me empieza como a inquietar ya a componer como solista. Muy bien maestro pues yo quiero que nos regales un poquito de ese tema que nos quieres dar a conocer en estos momentos. Sí, este tema yo participé con él en Festi Buga, en Festi Pamplona para ir a Festi Buga a representar a Santander y se llama El Tendero. ¡Gracias! 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 Entre el que asesina y aquel que mata un animal Dime cuál es, si es igual Dime cuál es, cuál será, será Dime cuál es, si es igual, igual Que tú seas rico y yo pobre Que tú seas blanco y yo negro Si al final juntos moriremos Y en la tierra todo dejaremos Dime cuál es, cuál será, será Dime cuál es, si es igual, igual Existan clases y condiciones Si el sol alumbra sin excepciones Que un niño no nazca hoy o mañana Si al final juntos moriremos Y en la tierra todo dejaremos Somos esfuerzo, constancia y notas que llenan de sentimientos la imaginación Esos son nuestros autores y compositores Ciudadanos del mundo que componen melodías y letras Que alegran y acompañan nuestra vida diaria Y es precisamente ese mundo cambiante El que genera nuevas posibilidades Para el uso de las creaciones musicales En este sentido, la sociedad de autores y compositores de Colombia Saico Se ha transformado y consolidado en una de las organizaciones de gestión colectiva líder En la protección de los derechos de autor Bueno maestro, la canción que nos acabas de interpretar Muy chévere, la verdad me encantó muchísimo No te voy a negar que me dio la sensación de bailar Veo también que tiene como la connotación humana Una parte social y yo quiero que me cuentes sobre eso Bueno, diría yo que es de las canciones más rápidas que yo escribí Creo que me salió en 10 minutos Y fue en una ocasión que, bueno, me senté con la guitarra Y le pedí al de arriba, por decirlo así Yo siempre lo digo al de arriba A Dios que quería escribirle una canción a él Pero no lo quería mencionar Entonces lo que hice fue personificarlo en un tendero Que es la persona del barrio al que uno le pregunta Al que conoce a todos, al que es amigo de todos Y empecé pues a cuestionarle sobre la vida Sobre la gente Qué diferencia tenemos entre un rico, entre un pobre Qué diferencia hay entre matar a un animal Matar a un humano, si son vidas Y sencillamente pues quise escribir esta canción social Y bueno, fue rápido, fueron 10 minutos Muy bueno, la verdad, muy interesante El tema para que todos nuestros seguidores lo conozcan, ¿no maestro? Bueno, aparte de eso yo quiero que nos comentes En qué trabajo musical estás trabajando actualmente ¿Qué propuesta nos traes? Bueno, ahorita estoy dedicado a escribir unos temas Y estoy buscando intérpretes y personas que no hayan tenido la posibilidad de grabar Y entonces los estoy convocando Estoy haciendo como una especie de casting, se puede decir así Para lanzar un trabajo con temas míos Y bueno, temas de pronto de ellos que también escriba Y estoy más encaminado en esa parte de la producción Y de ayudar a otras personas Muy buena esa parte, muy interesante Porque le estás dando y generando oportunidades A nuevos compositores y nueva gente que quisiera grabar, ¿no? Bueno maestro, yo quiero que nos hables sobre el video Que ahorita podemos observar Bueno, sí, cuando escribí esa canción Carmela Siempre me imaginaba hacer el video Y lo veía un poco imposible Entonces, en ese entonces estaba haciéndole la música a Ordóñez Y lo llamé y le dije que si hacer un video era muy costoso Me dijo que sí Pero entonces yo le dije que para un amigo Que tan fácil podría ser Entonces me dijo, no, busque el sitio Busque la locación Busque la gente Y entonces se limitan algunos gastos Y pudimos realizar este video del tema Que se llama Carmela ¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela! Te miraba por el barrio Contoneando tu cintura Y las flores se burlaban De esta traga tan maluca ¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela! Aunque nunca tú lo sepas Que eres dueña de mis penas Yo te guardo en mi gaveta Y en las noches tan serenas Yo brindaba lentamente Con un trago de agua pura Y al baile de una mafola Tu silueta se movía ¡Ay Carmela! Carmela, Carmela, Carmela Carmela, Carmela, Carmela Quiero ser tu dueño Quiero ser tu sueño Quiero ser tu abrigo Y más, y más, y más, y más ¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela! Yo no sé lo que quiere esta mujer Oye, porque lo que quiere esta negra, carcela Yo no sé lo que quiere esta negra ¡Adiós, cartera! ¡Adiós, cartera! Aunque seas una princesa, y yo el pobre de los pobres Te regalo esta sortilla, que está hecha de artilla ¡Ay, cartera! Dime si es una locura, que vivamos en la luna O tal vez en una selva, puede ser el Amazonas Debajo de una choza, hay vestidos con guayucos Trabajando nuestra tierra, y olvidando esta tierra ¡Ay, Carmela! Carmela, 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 ay Carmela Quiero ser tu dueño, quiero ser tu sueño Quiero ser tu abrigo, más y más y más ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! La, 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 la... ¡Carmela! La, 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 la... La, 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 la... La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Psycho, su desarrollo tecnológico y liderazgo en diversos programas de bienestar social para el beneficio de los autores y compositores le ha constituido un alto prestigio en sociedades similares del mundo Psycho, representa solidez y confianza Maestro, maravillosa esta canción, me encanta mucho a todos los seguidores, sé que les va a gustar y bueno, esta canción, Carmela, veo que es como la parte de la mujer en toda esta obra, ¿no? Sí, es como, bueno, yo me quise imaginar un poco la chica del barrio, la que uno ve pasar la que uno añora hablarle, dirigir una palabra entonces me inspiré pues en eso y quise buscar un nombre extraño entonces busqué por Carmela y esa era la situación, como imaginarme las flores riéndose de uno de la cara que uno pone enamorado entonces es más o menos dedicada a esa mujer de barrio Muy chévere maestro Listo maestro, maravilloso todo tu trabajo artístico yo quiero y veo también muchas composiciones y tus autorías pero que manejas diversos ritmos caribeños y demás cuéntanos acerca sobre eso Sí, la idea es como, bueno, a mí me gusta mucho lo movido pero también me gusta la letra romántica entonces quise mezclar esos dos conceptos y utilizo ritmos colombianos, utilizo la cumbia utilizo ritmos caribeños como el songo, el reggae más o menos de ahí surge esa inquietud por mezclar y esa es la propuesta que traigo Muy chévere maestro y bueno, también quiero que nos cuente esto de dónde viene ese nombre artístico Lenguerk Bueno, sencillamente yo soy de Zapatoca es un pueblo de mucha tradición en Santander y en una época llegó a Santander y se instaló en Zapatoca un personaje que de nombre tenía Lenguerk Geobón Lenguerk, era el apellido pues Lenguerk y entonces desde pequeño pues yo siempre vi la historia los 100 años de cuando vinieron los alemanes a celebrarle natalicio de él y cuando decidí lanzarme como solista yo dije bueno pues mi nombre como que no suena mucho voy a buscar algo alterno y sencillamente lo tomé como nombre artístico Muy chévere Bueno, además de eso yo quiero que le regales a todos los seguidores ¿Cómo ha sido tu experiencia con Saiko? La verdad muy grato o sea, yo he trabajado un poco haciendo composiciones y tuve la oportunidad de escribir unos temas navideños unos villancicos ellos fueron distribuidos en Costa Rica Panamá, Italia, Ecuador, Colombia y con miras a esto pues entonces lo que quise es como tener una forma fácil de que me controlen esa parte porque yo no puedo estar por allá pendiente de eso entonces es más o menos la idea que tuve y bueno pues gracias a Dios Saiko me abrió las puertas y no, pues estoy muy contento por esa parte Muy chévere maestro Bueno, les doy a todos los seguidores de Itraer Colombia yo soy Alejandra Zanabria me encantó estar compartiendo aquí con el maestro en este invitado Saiko Muchísimas gracias maestro por estarnos acompañando y yo quiero que nos dejes con un poquito de una canción Dame un beso tuyo para entregarte mi vida Dame una mirada que me hechice hasta el alma Dame un beso tuyo para entregarte mi vida Besos que la vida nunca se olvida Dame, dame la oportunidad De besarte un instante más Dame, dame la oportunidad De llevarme hasta el cielo Y el lugar Saiko Representa solidez y confianza Un equipo humano especializado en el derecho de autor Apoyado en altos estándares de gestión Y respaldado por su asamblea general Su consejo directivo y el comité de vigilancia Así lo demuestran Gracias por ver el video